No No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto Que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños Me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Lo siento No te preocupes por mí Gracias por ver el video.